... Buenos días, la idea es poder empezar ya el ciclo lectivo en este nuevo edificio y venimos trabajando, la verdad que sin parar, porque bueno, los tiempos son acotados pero estamos muy esperanzados de que vamos a llegar y en buenas condiciones. Hace ya 5 años que empezamos a trabajar el tema del cooperativismo en nuestra escuela estuvimos conjuntamente con Corpico, haciendo toda una capacitación con los docentes tuvimos la oportunidad de viajar a Sunchales, San Corseguros, que nos ofició y bueno, pudimos hacer ir al encuentro de cooperativas escolares de ahí nació la Copenea, que es una cooperativa escolar de nuestra escuela que está a cargo de los alumnos de cuarto, quinto y sexto. De ahí empezó un trabajo conjunto con Corpico, ellos siempre estuvieron apoyando la escuela con información, con actividades y bueno, y sabiendo de esta necesidad que tenía la escuela de un edificio que reuniera las condiciones de edilicias más amplias que nos permitiera incorporar más alumnos a nuestras aulas y bueno, tener otros espacios que no teníamos actualmente y sabiendo que estaba este lugar en desuso, que ya lo tenían hace varios años bueno, empezamos a conversar y a venir a verlo y a hacer proyectos y bueno, y así se concretó la escuela en este lugar ya empezamos hace bastante los trabajos de albaliñería el tema de poder acomodar los pisos, poner ventanas porque este lugar eran salas muy grandes, pero todas cerradas porque bueno, eran todas cámaras entonces empezamos por esa parte, de poner todas las ventanas y bueno, que entrara la luz y ahora estamos con el equipo docente haciendo toda la parte de la pintura bueno, la electricidad es un trabajo que nos demanda bastante esfuerzo y bastante dinero, digamos, porque lo está haciendo también parte del equipo docente que tiene conocimiento sobre esto bueno, después todo, porque la pintura también no solo la parte interior, sino la parte de afuera las paredes son muy altas, o sea, y muy grandes y vamos a necesitar bastante cantidad de pintura lo solventamos con actividades que han realizado los padres de lo que te puedas imaginar venta de pollos, rifas, campañas bueno, hicimos una campaña del cemento y podemos conseguir todo el cemento que es necesario para la obra aportes del equipo docente y de los miembros de la fundación ¿Cuántos alumnos tiene actualmente la nueva escuela argentina? Actualmente tenemos cerca de 150 alumnos desde salita de 3, de nivel inicial a sexto grado Este edificio reúne las condiciones de una escuela con espacios amplios, con un zoom, con un gimnasio con un espacio verde muy importante vamos a hacer la primera escuela del barrio sur y ya hemos tenido bastantes vecinos que se han acercado contentos por el proyecto y a darnos su apoyo también En este momento vamos a condicionar la planta baja nada más del edificio tiene un entrepiso, una segunda planta que eso va a ser para el año próximo y bueno, ya cuando estemos bien establecidos está la idea de poder armar el proyecto del secundario En la última asamblea extraordinaria de Corpico los delegados decidieron no donar este edificio a la nueva escuela argentina ¿Eso altera en algo los planes, los proyectos que ustedes tenían? No, para nada porque seguimos teniendo el apoyo bueno, la escuela sigue estando en el convenio la donación era como una figura legal que nos permitía acceder a créditos o a otra parte que tiene que ver más con lo financiero que con el funcionamiento de la escuela pero después para el funcionamiento de la escuela y para lo que es educación tenemos un convenio como dato que eso avala el funcionamiento de la escuela acá sin ningún tipo de problemas no, 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 no